Son las 18 y cuarto, ¿no? Correcto. Bueno, estamos grabando. ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Luca Heisman, soy de Argentina. Hoy vamos a hacer una capacitación por invitación de Exception Corp. S.A. Productos y suministros para el control de plagas. En este caso vamos a iniciar con RATIMOR. RATIMOR es un sebo rodenticida parafinado y el ingeniero Elvis Carvaca nos va a contar acerca de RATIMOR. Elvis, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Luca. Buenas noches con todos. Noche porque acá está anocheciendo. Es un gusto para mí poder encontrar con la presencia de todos ustedes. Esta es la primera charla de Exception Corp. Estamos brindando tanto a nuestros clientes como a amigos de internacionales por parte de ustedes. Perfecto. Muy contento también de estar aquí. Y luego estará la charla de Jorge Morales. La charla del ingeniero Elvis Carvaca tendrá un transcurso de 30 minutos a partir de ahora. Y la de Jorge va a ser un poquito más corta en honor al tiempo, así que será de unos 50 minutos. Elvis, cuando quieras comenzar, te escuchamos. Listo. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Exception Corp. S.A. es una empresa de Guayaquil, Ecuador. Mi nombre es Elvis Carvaca, formo parte del área comercial de la empresa. Nosotros somos una empresa que acá en Guayaquil operamos importando insumos para control de plagas de diferentes partes del mundo. Y lo comercializamos a tanto clientes como a empresas fumigadoras, como a empresas de la industria alimentaria y sus derivados. Parte de la visión de la presidencia y de la gerencia de Exception Corp siempre ha sido ofrecer productos competitivos y de excelente calidad. Es por eso que hoy tengo el agrado de iniciar esta capacitación con uno de nuestros principales productos estrellas, que es Ratimor Cebo Rodenticida Parafinado. Acá en el Ecuador la primera importación del Cebo Ratimor se dio en el 2017 y de hecho es un producto que personalmente le tengo mucho cariño porque fue el mismo año que yo ingresé. De hecho, creo que hasta me entrenecó este producto en lo que son ventas. Es un producto que al pasar de los años se ha ido posicionando y nos ha ido muy bien. También ha tenido muy buena aceptación. Nuestros clientes de empresas fumigadoras de plagas cada vez son más y cada vez nos están cobrando más este tipo de CEO. Y eso nos lleva a mucho orgullo porque incluso hemos llegado a empresas del área alimenticia que nosotros no le vendemos directamente, pero seguimos llegando por estos clientes. Entonces, vamos a iniciar. Listo. ¿Qué les parece si comenzamos con datos puntuales, precisos, sobre la plaza que queremos erradicar, en este caso, roedores? Entre los máximos exponentes tenemos tres especies cuya habilidad para vivir en las proximidades del ser humano terminan presentando una amenaza por el daño de la producción mundial de alimentos, además de las cantidades de enfermedades directas e indirectas que nos pueden transmitir y los daños significativos que producen en las propiedades. Estas tres especies, como todos sabemos, son ratus norvérgicos, ratus ratus y musmúsculus. Estos consumen y contaminan productos alimenticios almacenados, donde solo en América Latina y el Caribe causan pérdidas de alimento entre el 8 al 10 por ciento. Y aún en casos locales superan el 70 por ciento. La alimentación que tienen estos roedores, todas son omnívoras, esto quiere decir que comen de todo, casi de todo. Y en el caso de ratus norvérgicos, comen alrededor de 50 gramos de alimentos diarios y necesitan beber aproximadamente 20 mililitros de líquido. Ratus ratus, a su vez, come alrededor de 30 gramos de alimento diario y aproximadamente también necesita beber 20 mililitros de líquido. Por su parte, musmúsculos, un omnívoro come alrededor de 2 a 3 gramos de alimento por día, pero estos sobreviven sin la necesidad de tomar líquidos, ya que los líquidos lo toman de los alimentos que estos consumen. Los sentidos, aquí vamos a tocar los tres más importantes en este caso, sería el gusto, el tacto y el olfato. Tienen un gusto muy desarrollado y pueden recordar alimentos que les hizo daño con un solo consumo y no volverlos a consumir nunca más. Sus sentidos, utilizan tanto los bigotes como los pelos de su cuerpo para orientarse y a su vez tienen almohadillas en las patitas, donde generalmente pueden utilizarla para evitar lugares muy calientes o muy fríos. Y el olfato sabemos que es desarrollado y es utilizado para buscar alimentos en buen estado y para llegarlos a dañar. Entonces, dicho eso, iniciemos con la base de la molécula con la que vamos a combatirlo, que en este caso es llamado un biocida. El biocida es una sustancia, grupos de sustancias activas que destruyen, neutralizan y piden la acción de otro organismo nocivo, en este caso el roedor. Los biocidas se dividen en tres, que son los desinfectantes, conservantes y plaguicidas. En los plaguicidas sabemos que existen muchos tipos de plaguicidas, insecticidas, fungicidas, ractricidas, nematicidas, y entre ellos también están los rodenticidas, donde nos vamos a centrar en este caso, en esta capacitación. Los rodenticidas se dividen en rodenticidas de acción rápida y de acción lenta o anticabolantes. Las acción rápidas son las que se comenzaron a utilizar desde los inicios, que son preparados, que por su rápida acción producen un rechazo al consumirlos, incluso llegando hasta la segunda generación ese tipo de rechazo, ya que el roedor fácilmente se da cuenta de que lo que está consumiendo les va a hacer daño. Por los años, a finales de los años 40, es donde comienzan a aparecer estos anticoagulantes, que inhiben la coagulación de la sangre, provocando la muerte, pero esta muerte se provoca en un rango de 7, 10 o 15 días después del consumo. Esto para evitar la sospecha de que lo que lo está matando el roedor no fue lo que lo consumió. Esto es una ventaja muy importante que básicamente es la base de todo. Entonces enfoquémonos en los rodenticidas anticoagulantes o de acción lenta. Estos provocan, como ya dijimos, interferencia en la síntesis de los factores de coagulación, produciendo una hemorragia. Y estos a su vez se dividen en primera generación y en segunda generación. Los de primera generación, iniciando a finales de la década de los 40, teníamos las warfarinas, el cúmate fratililo, y tenemos entre otros. Pero ya a finales de la misma década, comenzaron los roedores a tener cierta resistencia. Y hubo una necesidad y aparecieron las de segunda generación, o superwarfarínicos. Entre ellos encontramos las moléculas de las que vamos a hablar con el producto ratimor. Brodifacum, bromayolona, difenacum, y otros. Listo. En el caso de nuestro cebo, el ratimor, cebo rodenticida parafinado, nosotros aquí en el Ecuador, en Guayaquil, los vendemos en la presentación de brodifacum y bromayolona. Y vamos revisando las ciertas características que tiene este cebo, que básicamente tienen que ver mucho con su composición. Aquí podemos ver que el ingrediente activo está al 0.005%, y el ingrediente activo en este caso, para nosotros, que lo vendemos, es florifacum o bromayolona. Está también el vitrex. El vitrex es un amargante que si es que llegara un individuo o un niño, un pequeño a consumir el cebo, lo que va a hacer es inducirlo al vómito por el amargante que tiene. Esto es una ventaja porque, obviamente, lo que no queremos es que haya una contaminación, pero es simplemente que su efecto sea en los roedores. Los conservantes que evitan la producción de moho y bacterias que tiene este roventicida es el NOCEP-OB03. Y, obviamente, también tenemos ingredientes de calidad que aseguran la palatabilidad, como es el azúcar, la leche en polvo, la esencia de vainilla, el trigo moluido, la avena, la harina de trigo en grano, que además, en este caso, el cebo tiene un plus también que tiene un olor a vainilla. Y, obviamente, la parafina, que es la que da la forma del cebo y que, obviamente, le apetece al roedor a consumirlo, no solamente por lo que va a consumir los ingredientes que tiene, sino también por la necesidad de estar roedando todo el día. Repetimos, la acción de estas moléculas demuestran entre 10 y 15 días después del consumo para evitar que el roedor llegue a asociar que lo que lo está matando es el producto como tal. Aquí tengo una tablita que me da mi proveedor, muy importante, donde vemos la dosis letal media del roventicida por gramos de cebo, en este caso, por kilo de peso del animal. Vamos a centrarnos en tanto en bromayolona como vulgure y facún, que son las presentaciones que nosotros vendemos, y vemos que un ratón pequeño necesita solo de 0.9 gramos de producto en bromayolona para llegar a esta dosis letal media que lo pueda envenenar. Y que una rata de 250 gramos necesitaría consumir 5.6 gramos de cebo para que llegue al efecto que se requiere, ¿verdad? Nosotros en las presentaciones, y más adelante la vamos a ver, tenemos bloques de 10 gramos y de 20 gramos. En una proporción, digamos, que para matar a esta rata de 250 gramos, solo necesitaríamos que el roedor consuma la mitad de un bloque de 10 gramos para llegar al efecto deseado. En este caso, el rudifacún, que es una molécula mucho más letal, va a necesitar mucho menos, y por eso vemos aquí que para la misma rata solo necesitaríamos 1.4 gramos de consumo del bloque. Esto quiere decir solo apenas un 10% de ese bloquecito. En esta tabla también podemos ver que nos da información sobre cuántos gramos de cebo necesitaría consumir un gato o un perro para que llegue a esa dosis letal. Y aquí vemos que el gato debe consumir 500 gramos de cebo de bromayolona para que comience a hacer el efecto de envenenamiento. En el mismo caso, con la molécula de rudifacún. Y que un perro necesitaría consumir 200 gramos de cebo de bromayolona para que se llegue a envenenar. Entonces, este dato es muy importante porque vemos que el cebo puede ser muy letal para los roedores, sin embargo, existe muy poca posibilidad de que un mamífero mucho más grande, como el gato o como el perro, se llegue a morir por el consumo de la bromayolona del brodifacún. Nosotros, acá en Excepción Core, hemos tenido casos de que los clientes nos dicen Elvis, los roedores obviamente comenzaron a morirse con el consumo del cebo, pero tuvimos también, se nos murió un perrito, se nos murió un gato. Esto suele pasar generalmente porque los animales consumen a las ratas ya muertas, envenenadas, pero es muy raro. En este caso, al cliente le hubiera pasado eso porque ellos entrenaban a su perro para cazar a ratas. Entonces, obviamente, una población alta con muchas ratas envenenadas que estaban a su disposición, obviamente llegó un punto en el que el cebo también ya pasó al perro y lo llevó a matar. Pero en condiciones normales, un perro que es de casa, que es cuidado, obviamente no va a pasar eso de ahí. Listo. Aquí vamos a hablar sobre las dosis y las presentaciones que Excepción Core tiene a su disposición para nuestros clientes. Y en las dosis nos vamos a referir sobre la cantidad de cebos que debemos de colocar en una estación, por así decirlo. Aquí vemos que la bromayolona, que son por ingestión múltiple, porque el roedor debe consumir varias veces para que llegue esta letalidad. Ahora, decimos que para un roedor pequeño necesitaríamos utilizar hasta 40 gramos de cebo por estación. Aquí no nos enfocamos en un solo ratón, sino nos enfocamos a una población entera. Lo que se llama el porno sanitario que se coloca en las empresas, ¿verdad? Y en el caso de la rata, la bromayolona, hasta 200 gramos de cebo por estación. Y volvemos a repetir, esto son ingestiones múltiples, no se va a colocar todo el cebo en una sola estación, simplemente que se va colocando paulatino para que los roedores vayan consumiendo. En el caso del brodifacum, en el ratón necesitaríamos solo colocar de 10 a 20 gramos de cebo. Obviamente esta es una gestión de una sola dosis por la alta letalidad que tiene el brodifacum. Y en ratas, tendríamos el consumo, o digamos que colocar entre 10 a 60 gramos de cebo. Asimismo, una sola ingestión. La presentación que actualmente nosotros en Guayaquil ofrecemos a nuestros clientes de empresas fumigadoras y de área de la industria alimenticia, es de canecas de 10 kilos en bloques de 10 gramos y de 20 gramos. Aproximadamente nos llegan 480 bloques de 20 gramos por caneca y 980 bloques de 10 gramos por caneca. Esa es la presentación actualmente que tenemos de ratimón. Lucas, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Me puedes ayudar? Bien, estamos bien porque empezamos un poquito más tarde, así que unos 15 minutos ahí. Ya, perfecto. Bueno, en este caso, y para terminar porque sé que la capacitación es mucho más extensa, les voy a decir que algo muy importante acá en Ecuador es que nosotros con el ratimón lo llegamos a certificar con un registro sanitario de producto plavicida de uso doméstico o de uso de salud pública. Y esto es muy importante y lo recalcamos a todos nuestros clientes, porque estamos hablando de industrias donde se venden productos para personas y no para animales. Es muy importante para nuestros clientes de empresas fumigadoras que le den esa seguridad a sus propios clientes también de que están utilizando algo con un registro sanitario de uso de salud pública, ¿verdad? Entonces, en este caso, los certificados para Abro Bifacum y para Abro Mayolona están totalmente al día. Por mi parte, les quiero agradecer mucho la presencia de ustedes una vez más. Esta es la primera capacitación que Section Core está ofreciendo a sus clientes y a los amigos internacionales. Y la verdad, para nosotros es un gusto y nos llena de mucha emoción haber comenzado esta capacitación con ustedes, con la cantidad de personas que aceptaron unirse a esta capacitación. Y para ser una primera vez estábamos muy orgullosos de eso. Entonces, Lucas, no sé si hay preguntas. Sí, hay preguntas. En este caso, lo que acabo de enviar, que me parece también importante para quienes están escuchando ahora en vivo, que para obtener gratis el certificado de esta capacitación, tienen que enviar un mail a ventas1, venta lo escriben y 1 en número, arroba exceptioncorp.com. Esto lo acabo de enviar al chat para quienes lo están viendo. Y tienen que incluir en ese mail el nombre completo y apellido, un mail de ustedes, un número de celular, el nombre de la empresa de control de plagas a la que usted pertenece y el país. Correcto. Luis, antes... Es muy importante que nos ayuden con esa información. Sabemos que por tiempo algunos clientes no pudieron confirmar. Y esto nos ayudaría y nos ayudaría a la pauta para poder emitir los certificados. Perfecto. Y también les pido a quienes vayan enviando las preguntas en el chat, si pueden decirme el nombre de ustedes. Porque a veces el dispositivo por el cual están conectados al Zoom no es exactamente el nombre suyo. Y también de qué país. Voy a ir leyendo una, si te parece, Elvis. Sí, está bien. Anselmo García pregunta, ¿es 100% seguro el uso del VITREX? En este caso para seres humanos. O el rechazo total tiene algunas excepciones. No, en este caso es muy seguro porque la concentración del VITREX son las de 0.001%. Que es lo necesario para que una persona simplemente lo tome como un amargante y le induzca a omitarlo, a querer expulsarlo. Y sin embargo no les va a hacer, no lo va a afectar como tal a la persona. Es una cantidad diseñada por nuestro proveedor específicamente para que simplemente sea una especie de repulsión. Para que les ayude a agotar eso. Para que no les agrade, obviamente, el sebo como tal. Perfecto. También nos pregunta Rolando Fuentes, ¿hay otras presentaciones de bloques? En presentaciones de bloques, por molécula. Seguramente se refiere a si además de parafínico. Sí, mi proveedor tiene otras presentaciones, en este caso sebo blando. Aquí en Guayaquil, en Ecuador, no tuvo tan buena acogida esa presentación de sebo blando por lo que tuvimos que cambiarnos directamente a parafínado. Sé que en países como Perú, como Chile, esta presentación de sebo blando es muy buena, es muy aceptada. Pero acá estamos complicados con la aceptación de ese producto. Acá las empresas están muy acostumbradas a ver su bloque. Y pues, por cuestiones de eso, más que nada de decisiones, por ahora estamos solamente importando los bloques parafinados. Perfecto. Justamente una pregunta de Anthony Rojas Cosme. Pregunta, ¿se vende en Perú? Sí, claro. Claro, hay colegas que venden este tipo de sebo ratimol allá en Perú. Bien. De una pregunta desde Chile, asumo, porque Ramón Tellio pregunta, ¿tiene registro ISP en Chile? Es una pregunta complicada porque aquí en Ecuador ese tipo de registro no es conocido. Pero este tipo de registro básicamente va a depender del país. Por ejemplo, acá en Ecuador, el registro importante en este caso sería el del ARSA. Nos da el ente, que es el ARSA, y es el que nos da el registro sanitario para uso en la salud pública y uso doméstico. El resto, en este caso, de la pregunta que hace el compañero, acá en Ecuador no es algo solicitado. Bien, perfecto. Antes yo les había hecho una pregunta a los participantes, que era, ¿quién se animaba a levantar la mano y responder qué olor tiene Ratimor? El primero en responder fue Ramón Tellio, que puso vainilla. Pablo también puso vainilla. Ramón López Flores también puso vainilla seca. Juan Carlos vainilla también. Y bueno. Ahora, Jorge, si usted está disponible para ir compartiendo la pantalla, iríamos dando unos minutos finales, porque si no nos vamos a atrasar en la presentación de usted. Lucas, voy a compartir pantalla mientras. Bien. Yo me despido, un gusto con todo, muchas gracias. Muchas gracias, Elvis. Bueno, las demás preguntas seguramente después van a ser respondidas a través de los canales de YouTube. Recuerden enviar este mail con estos datos de ustedes para que puedan llegarles después los certificados. Lo repito, es ventas1.exceptioncorp.com y tienen que incluir el nombre completo, nombre y apellido, el mail, un número celular, nombre de la empresa de control de plagas a la cual pertenecen y el país. Lucas, espérame un segundo y a ver si puedo ponerla en pantalla completa para que no ocurra lo que pasó antes. Perfecto. Mientras tanto, les voy comentando que esta capacitación online es totalmente gratuita. En este caso vamos a ver la charla de Ingeniero Jorge Morales de Chile, que va a ser foco sobre la diferencia entre desinfección y sanitización. Esta pregunta que ha sido un poco recurrente desde que empezó la pandemia. Y la charla de Jorge va a estar dirigida luego en los aspectos claves de la desinfección y sanitización. Si ustedes pueden ir tomando nota también, hay algunas partes muy interesantes de la charla en las que podemos hacer foco. Y les voy adelantando unas preguntas. ¿Todos los amonios cuaternarios son iguales? Por ejemplo, en el caso del cloro, ¿es volátil? ¿Se usa diluido o concentrado para desinfectar el coronavirus? Escuchen esta pregunta. ¿Hasta cuántas horas puede durar una molécula de coronavirus, o en este caso del SARS-CoV-2, en el Tyvek? Estos equipos que usamos para aislarlos cuando hacemos algún tipo de desinfección. ¿Cuáles son los mejores productos para realizar una desinfección? ¿Cuál es la diferencia entre un sanitizante y un desinfectante, por ejemplo? Jorge, ¿usted me avisa cuando esté? Sí, Lucas. Espérame un segundito, sigue nomás, porque ya detecté el problema y necesito un minuto más. Les sigo comentando que hay aspectos claves en esto. Y uno de estos aspectos claves es preguntarnos, ¿qué queremos de un desinfectante o un sanitizante? Por ejemplo, cuando nosotros podemos poner ese objetivo en nuestra pregunta, vamos a saber qué es lo que tenemos que lograr. Y tiene tres etapas, básicamente, que es la viabilidad de uso, que dentro de esta viabilidad tiene que ser algo no corrosivo, tiene que tener una alta compatibilidad, tiene que ser un producto que no manche, tiene que ser soluble en agua. También otra de estas etapas es justamente la eficacia microbiológica, que sea de amplio espectro, que tenga una acción rápida, que sea estable. Y luego, no menos importante, la seguridad laboral, por ejemplo, que tenga un bajo olor. También algo que vamos a ver en la presentación es que esta diferencia de los distintos tipos de desinfectantes y amonios cuaternarios, uno de los primeros amonios cuaternarios que existió fue el cloruro de benzalconio, pero tenía una contra, por ejemplo, que se inactivaba con la presencia de materia orgánica. Así que si pueden ir tomando nota en lo que Jorge va a empezar a comentarles, va a ser bienvenido para que después ustedes vuelquen directamente al chat cuáles son las preguntas. Y algo que les sugiero, justamente, que con un anotador vayan escribiendo cuando algo no entiendan, o si ya tienen ahora una pregunta, los invito a ir levantando la mano, así los puedo ver quienes ya tengan preguntas desde ahora. Bien, ahí empezaron a levantar la mano. Lucas, ¿se ve bien ahora? Sí, se ve como la vez anterior. Sí, dejémoslo ahí entonces porque es lo mejor que voy a hacer, ¿ya? Perfecto. Unos 40 minutos, 50 minutos, Jorge. Muy bien, espérame un segundo, Lucas, para poder iniciar. Bien, muchas gracias por la presentación, Lucas. Mi nombre es Jorge Morales, yo soy experto en el área, especialmente en tomología urbana, manejo integrado y una serie de temas. Y, por supuesto, realizo capacitaciones, no solamente en mi propio instituto, sino que además en la Universidad de Chile, en distintos temas del área del control de plagas. Dicho eso, y para no entrar en mayor detalle, les tengo que contar lo siguiente. Básicamente, uno de los grandes problemas que hemos tenido desde la pandemia ya, desde que partió este problema el año pasado, ha sido cómo manejamos correctamente el problema de la desinfección y las sanitizaciones. Bueno, ya tenemos víctimas asociadas al tema del coronavirus, ya sea algunos fallecidos y, por otro lado, algunas personas que han sufrido las consecuencias de la enfermedad. Y la gran pregunta es si es que realmente se hicieron correctamente o no los trabajos o se hicieron correctamente o no las cosas que se supone que fueron contratados para ello. Entonces, nos vamos a concentrar en cuáles son esas posibles fallas y vamos a tratar de, por lo menos, corregir y dar algunos aspectos relacionados con esas posibles fallas para que ustedes las consideren y traten de mejorar un poco sus trabajos que actualmente están desarrollando, porque la pandemia todavía no termina. Hoy día estamos en una etapa de la pandemia que hay vacunas, sin embargo, también el coronavirus ha mutado, hay variantes y el problema todavía no se termina. Entonces, las empresas de control de plagas, empresas que hacen sanitizaciones y desinfecciones, aún deben dar soluciones y tener buenos protocolos, porque hoy día se supone que todo vuelve a la normalidad, pero para volver a la normalidad existen protocolos a todo nivel, protocolos en los colegios, en las universidades, en las industrias y, por supuesto, están involucradas las empresas de sanitización y desinfección particularmente. Las grandes problemáticas que tenemos nosotros son, por ejemplo, si se usan correctamente los desinfectantes y los sanitizantes, los distintos tipos, sus distintas dosis, las formas de aplicación y quizás lo más importante es saber si es que efectivamente se realiza o no una buena protección por parte del trabajador. Eso es fundamental. Entonces, nos vamos a referir a estas problemáticas, así como otras más. Particularmente, y siempre pongo el caso de Chile, porque a nosotros nos rige un decreto que fue establecido ya en el año 2005, que es el Decreto Supremo 157, y que cuando se publicó este decreto, lamentablemente quedaron afuera los sanitizantes, los desinfectantes y hoy día cobraron mucha importancia. Pero eso se corrigió después de dos o tres años en una circular y se incluyeron los sanitizantes y los desinfectantes. Y aquí subrayo lo que significa este tipo de definición. Entonces, la definición dice claramente que un desinfectante, a diferencia de un sanitizante, el desinfectante es aquel producto que además no es de uso humano, no es de uso animal, sino que es para las superficies inertes, para los ambientes principalmente. Y actúan por procesos principalmente químicos o procesos físicos también en algunos casos. ¿Y qué es lo que hace? El desinfectante mata, inactiva o inhibe el crecimiento de los microorganismos. Y entendiendo por microorganismos aquellos que son bacterias, virus, hongos e incluso también se habla adicionalmente de protozoos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La gran diferencia respecto a lo que son los sanitizantes. Jorge, perdón, me están avisando por el chat que no se está cambiando la diapositiva, no sé si usted ha avanzado en eso. Sí, voy avanzando, entonces voy a recargar esto. Espérenme un segundo, porque a veces se traban las diapositivas. Déjame ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Muchas gracias por avisarnos. Sí, gracias. Pensaba que estaba todo correcto. Hay que estar atento a eso. Un segundo. Espero que se haya cargado. ¿Me avisas, Lucas, para no tener esa información? Sí, ahí se ve. Excelente. Entonces lo voy a poner ahora en modo... A ver, un segundo. Lo voy a poner en pantalla completa. Y me avisan si está en pantalla completa. Bien. Yo estaba hablando recién de... Sí, se ve perfecto. Sí, excelente. Sí, sí. Estaba viendo entonces y estaba describiendo el problema relacionado con lo que es la definición que da la autoridad aquí, por lo menos aquí en Chile. Y hacía referencia a lo que aparece ahí. Ahí está subrayado para que lo vean bien ustedes. Eso es importante que lo vean. Un segundo. Dice que el desinfectante, tal como le estaba indicando recién, ahora está la imagen, que inhibe, mata o inactiva el crecimiento de los microorganismos. Y entendiendo por microorganismos aquellos que son bacterias, virus, hongos principalmente. La diferencia entonces que hay respecto a lo que es el sanitizante, es que el sanitizante disminuye o atenúa el crecimiento de los microorganismos del recuento total inicial. O sea, en el fondo, no los mata, no los inactiva, ni tampoco los inhibe. Solamente baja la cantidad. O sea, van a quedar algunos microorganismos vivos. Por lo tanto, en ese sentido, un sanitizante, si lo vemos de esa manera, es menos eficiente en ese sentido. Entonces, como definición, aquí la literatura, la enciclopedia, habla algo muy similar. Que la desinfección, cierto, es el proceso químico que mata o erradica la presencia de microorganismos, sin discriminar qué tipo de microorganismos. Todos los que puedan causar problemas. Entonces, se refiere también a que impide el crecimiento en todas sus fases, especialmente la fase vegetativa, y actúan, por supuesto, sobre objetos inertes. Ese es más o menos el ideal de desinfectante. Ojo, e insisto en esto, que es para ser aplicado en superficies, sobre objetos inertes, no sobre personas, no sobre animales. Y el sanitizante lo que hace es reducir el número de microorganismos, microorganismos, a un nivel, por supuesto, que sea más seguro. Pero van a quedar microorganismos vivos. Aquí hay una lista de varios de estos productos que se usan hoy día, como todos dicen que son desinfectantes. Y aquí la lista es larga. Cada uno tiene sus características. Están los alcoholes, entre eso el alcohol etílico y el isopropílico. Hay otros como el cloro, que es muy famoso el cloro en las casas. Hay otros que son más famosos a nivel de medicina veterinaria, como los formaldehídos, como los glutaraldehídos. Y hay otros que son un poquito más potentes, como el peróxido, conocido también como agua oxigenada. Y así vamos sumando una serie de otros productos hasta llegar incluso a los amonios cuaternarios. Y aquí nos vamos a referir en particular a cada uno de ellos. Hemos hablado entonces de lo que son las bacterias, los virus y los hongos, que es lo que se supone que vamos a controlar. Ya sabemos que el gran problema que nosotros tenemos es el virus, es el coronavirus. Las causas no las voy a describir acá porque todavía están en estudio, están investigando si es que realmente fue el murciélago o fue el pangolín, o directamente el pangolín sobre el hombre o directamente el murciélago sobre el hombre, o ambos. Entonces, ese es un tema que todavía se los vamos a dejar a los científicos hasta que no se aclare correctamente. Pero ya le han hecho muy mala fama a los murciélagos. A los murciélagos siempre han tenido mala fama por los virus, por el virus de la rabia y por otros virus que sí están asociados a los casos, digamos, relacionados con problemas de, no tanto como pandemia, pero sí causan grandes problemas asociados a enfermedades. Aquí tenemos el concepto de seguridad. Necesitamos protegernos y no solamente nos necesitamos proteger por las infecciones o por el coronavirus, sino que también por las intoxicaciones. Por lo tanto, nosotros no nos corresponde y no debiéramos estar protegidos como el personal de la salud o como la persona de público general. Nosotros debemos tener distintos grados de protección porque estamos trabajando por una parte con el virus y por otro lado con los productos que estamos aplicando. Entonces debemos tener doble protección. Entonces, tengamos cuidado porque nos debemos proteger frente a infecciones, frente a contaminación y por sobre todo frente a intoxicaciones. Recordemos que los plaquicias son vapores orgánicos y la forma de aplicación, todos los productos generan vapores, esos vapores orgánicos que se respiran, que pueden quedar en el ambiente y que si no tenemos una buena protección también nos puede dañar. Por otro lado, también nos tenemos que proteger frente a polvos y en este caso partículas finas. Eso es fundamental pensarlo porque muchos de los microorganismos no son vapores, no son vapores orgánicos, son pequeñas partículas, o sea, son partículas finas. Y frente a los microorganismos, ni decirlo, hoy día frente al virus. Pero además, nosotros como empresas de control de plaga también nos tenemos que proteger frente a las plagas. Y especialmente aquellas plagas que nos pueden generar problemas asociados a enfermedades. Existen muchas plagas, insectos, que son vectores, vectores de enfermedades. En muchos países, de los que están presentes acá, por ejemplo, está el Aedes aegypti, que además es vector de un virus. ¿Y qué virus este? Es el virus que provoca el dengue. Entonces, tenemos que igual protegernos frente a ese tipo de situaciones. Ese es el concepto de los insectos, los insectos que se alimentan de sangre, por supuesto, los insectos que claramente no pueden generar problemas si no tenemos una debida protección. Entonces, como para resumir y para que tengan más o menos una idea de lo que nosotros realizamos, claramente las empresas de control de plaga debemos derratizar. Y para derratizar necesitamos cierta cantidad de protección. Lo mismo que para desinsectar, lo mismo que para desinfectar o sanitizar. Otro caso para hacer todo lo que es el manejo de palomas y, en algunos casos, el manejo de quirópteros, que son los murciélagos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos casos nos pueden provocar más de alguna enfermedad. Los roedores, el antivirus, una bacteria que se llama leptospira, que es tremendamente complicada la leptospira. De hecho, en Estados Unidos mueren alrededor de 900 personas, también o más de 1.000 personas, por leptospirosis. Y ni hablar de la ectoplasmosis. La ectoplasmosis es un hongo. Y el hongo, si no es detectado a tiempo, ni siquiera, y no debería, por supuesto, ser tratado con antibióticos, porque los antibióticos son para bacterias, no para hongos. Y efectivamente mueren muchas personas cuando no es detectado a tiempo esta ectoplasmosis, que es provocada, fíjense usted, por palomas y también por murciélagos. Entonces, tenemos distintos tipos y grados de protección. Y eso es nuestra conciencia. Entonces, para desinfectar de la misma manera, con mayor razón, y ya vamos a hablar ahora en forma más específica a lo que se refiere a ese proceso de desinfección o sanitización. Normalmente nosotros, cuando entramos en acción, ojalá siempre fuera acción preventiva, pero cuando estábamos en la parte más álgida de lo que fuera la pandemia, lamentablemente los problemas los estábamos viviendo cuando había alto grado de infección y nos metían a los hospitales, a la funeraria, donde sabíamos que el virus estaba muy presente. Y muchos colegas se enfermaron y otros tantos fallecieron por eso. Entonces, ¿y por qué? ¿Y cuáles son los errores? Bueno, principalmente, todo puede fallar, pero lo único que no puede fallar es la protección. Ese es el equipo de protección personal. Es lo único que no puede fallar. Esos son los grandes problemas. Y los protocolos, ¿qué significa su uso? No sacamos nada con tener los equipos si no los sabemos usar. Por otro lado, ¿cierto? Podemos hablar de nivel prevención o podemos hablar de nivel ya curativo, que vendría a ser en caso de alto contagio. Y ahí tendremos que usar todas las técnicas adecuadas. Los mejores equipos de protección, los mejores equipos de aplicación, los mejores sanitizantes, los mejores desinfectantes. El problema es, ¿cuáles son esos? Y de ahí empiezan los problemas. Bien, continuemos. Los grandes temas que ustedes deben saber, y esto solamente para que nos pongamos de acuerdo, que esto es típico que no nos ponemos de acuerdo con las definiciones. Y a veces no sabemos referirnos a cada caso. Coronavirus es la familia de virus. Es una familia de muchas, digamos, virus que se llaman coronavirus. Todos los que tienen esta forma de corona. ¿Ya? El virus específico, que es el que está dando problemas actualmente, es el SARS-CoV-2. Y la enfermedad es el COVID-19. Y otro concepto que ustedes deben tener muy claro, de cada virus, cada virus es capaz de generar entre 10.000 y 100.000 réplicas. Para que tengan ustedes eso presente, lo tremendamente complicado que es manejarlo. Y respecto a este mismo virus, podemos señalar lo siguiente. Si partimos como una verdadera naranja, la partimos en dos, y vemos el contenido interior, vamos a ver esto. Que en el interior está esta famosa cadena. Esa cadena no es nada más ni menos que el material genético del virus. Es el ácido ribonucleico. Ese es el que está dando problemas. Ese es el que se replica. Ese es el que de nosotros, ojalá, no llegue a entrar a nuestro organismo. Es el que nos va a provocar la enfermedad. ¿Ya? Entonces, la precaución que hay que tomar es que no llegue a su destino final. Y para eso están todas las medidas que hoy día los gobiernos están, por supuesto, publicitando por todos los medios. Como es el uso de jabones, para romper la cadena lipídica, que es esa parte roja que está por fuera, lo que envuelve esa cadena. Y para romper la parte de la corona, que es una cadena glicoproteica, y para eso se necesita alcohol gel. O sea, el alcohol gel anda muy bien para romper las proteínas, y en el caso del jabón, anda muy bien para romper las envolturas lipídicas, las grasas, por decirlo así, en forma que me entiendan. Entonces, sabiendo eso, esto me lo voy a pasar más rápido, esta es básicamente la cantidad de microorganismos que hay, una cantidad impresionante, y nosotros, muchos de ellos, son extremadamente resistentes a los desinfectantes y a los sanitizantes. Por eso es importante, que de manera de saber elegir cuál va a ser el mejor producto frente a esto. Ahí tienen, por ejemplo, el tamaño de los, de este virus, el virus asociado al, al COVID-19. Fíjense ustedes, el virus tiene un tamaño que solamente puede ser visto a nivel microscopio electrónico, y es una medida, fíjense ustedes, que viene desde el metro, hasta el centímetro, al milímetro, pero aquí ya hablamos de micrón, y más pequeño todavía, hablamos de nanómetro. Un virus tiene alrededor de 100 nanómetros, un micrón tiene alrededor de mil nanómetros. O sea, si lo llevamos a esta escala, fíjense que prácticamente es imposible que nosotros lo podamos ver. Estamos peleando, estamos luchando frente a un enemigo totalmente invisible para nuestra vista. Por eso tenemos que extremar, con mayor razón, todas las precauciones. El gran problema que este virus, además, que no tiene movilidad propia, se necesita movilizar de manera que llegue al destino, y el destino es contagiar, en este caso, el hombre. Entonces, la forma de hacerlo es, por ejemplo, con el estornudo, con la tos, y fíjense que se forman gotículas, que son pequeñas gotas y micro gotículas, que son gotas muy minúsculas, microscópicas. ¿Hay un problema de conexión? Lucas. Sí, pero es muy leve, Jorge, se sigue escuchando, fue muy leve. Ah, bien, sí, porque aquí me indicaba que había un problema de conexión. Si llega a ocurrir eso, bueno, ojalá, a esta hora, muchos se empiezan a conectar. Entonces, baja un poco el nivel de conexión. Bien, entonces, ¿qué era lo que decía? que estas pequeñas gotículas o micro gotículas quedan en el ambiente. Y fíjense que las partículas que son más grandes, estas gotículas más grandes, más o menos viajan entre uno y dos metros. Por eso hay que mantener distancia social. Pero las micro gotículas pueden llegar a recorrer entre ocho y diecisiete metros. Por eso es importante protegerse en ambientes cerrados. Eso es fundamental. Entonces, bueno, estos conceptos no es necesario entrar en mayor detalle, pero lo que nosotros buscamos es tener un buen bactericía o un buen fungicía, un buen vericía. La idea es básicamente que el desinfectante recubra todos estos efectos. Pero no nos olvidemos de algo importante. No nos olvidemos de que para hacer un buen trabajo de desinfección o sanitización, lo primero que hay que hacer es una buena limpieza. Porque si no se hace una buena limpieza, claramente ahí van a quedar los virus sobre la superficie. Si hay materia orgánica, suciedad sobre la superficie, sobre los muebles, sobre los escritorios, claramente el sanitizante y el desinfectante va a tener menos poder de acción frente a la materia orgánica, frente a la suciedad. Ya vamos a ver por qué razón. Y por otro lado, también hay que tener presente, Lucas, por favor, revisa que parece que hay personas que están en la sala de espera. Perfecto. Por otro lado, la suciedad es un tremendo problema y un problema que si no se hace un buen aseo, una buena limpieza, por más que tiremos el mejor producto, va a tener su deficiencia. Por lo tanto, el concepto de limpieza más la sanitización o la desinfección es la higienización. Eso es lo fundamental. Las limpiezas normalmente se usan con detergentes, jabones, ese tipo de materiales. ¿Y qué es lo que implica la limpieza? Bueno, hay conceptos que si no se hace una buena limpieza, ahí van a quedar. Cuando llegan personas, contaminan, que ya vienen contaminadas y dejan en superficie los virus, las bacterias o lo que sea que estén contaminando, que estén infectando. Entonces, el fumite es cualquier objeto cierto que está carente de vida y que queda justamente en esa superficie que es un potencial, lamentablemente, es un potencial patógeno que nos puede provocar enfermedades. Y ahí están todos los microorganismos. Son, en el fondo, vectores pasivos. Otro concepto es el biofilm o biopelícula. En el fondo, es una verdadera costra, como se ve ahí, ahí hay una superficie que parte con unos pequeños bacterias o microorganismos que van creciendo, se van desarrollando, se van multiplicando y finalmente terminan liberándose directamente en los ambientes. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Las verdaderas costras, y lo digo literalmente, es una verdadera costra, que por más que le tiren a usted un sanitizante o un desinfectante, no va a llegar a controlar, a destruir, a matar, a inhibir el crecimiento de esas bacterias o potenciales patógenos que hay ahí. Por lo tanto, aquí cobra con mayor importancia lo que es la limpieza. Si pasan un buen paño, un buen detergente, claramente van a poder solucionar muy bien el problema. Entonces, los niveles, por lo tanto, van a ser, pueden ser niveles bajos, niveles intermedios y niveles altos. ¿Y de qué va a depender? Del tipo de producto y, por supuesto, de lo que está controlando o no está controlando. En el fondo, si es efectivo o no es efectivo frente a microorganismos, frente a las micobacterias, frente a las esporas, que son las más resistentes por lo demás. Niveles, entonces, tendremos que conocer los niveles de alto nivel, bajo nivel y niveles intermedios, por supuesto, de estos productos que son capaces de darnos este tipo de solución. Los niveles de desinfección están aquí más o menos descritos, niveles altos, intermedios, ¿por qué? Alto porque es capaz de destruir todo lo que sea bacterias, hongos, virus de distintos tipos. Y los niveles bajos, hay resistencia, no son capaces de controlar todo. Eso es lo que dicen las tablas y ahí tienen unos ejemplos de cada uno de los desinfectantes utilizados y ahí se pueden dar cuenta perfectamente que hay algunos de estos productos que no tienen efecto sobre espora, por ejemplo, y hay otros que no tienen efecto sobre algunos virus, hay algunos que se desactivan sobre el pH, sobre la presencia de materia orgánica, entonces, es importante, hay algunos que son muy corrosivos, muy oxidantes, por lo tanto, cuando van a utilizar un producto tienen que considerar todas estas variables antes de poder tomar la decisión de cuál va a ser el mejor producto. En otras palabras, ¿de qué depende el mejor desinfectante o el mejor sanitizante? Esto muchas veces nosotros no nos damos cuenta, sencillamente lo único que nos dedicamos a hacer es usarlo sin cuestionarnos absolutamente nada. Y aquí está, ¿qué viabilidad de uso tiene? ¿Cuál es la eficacia microbiológica que tiene? ¿Y qué seguridad laboral nos ofrece? ¿Ya? ¿Cómo resolvemos esta pregunta? Bueno, aquí está. Fíjense que en eficacia tiene que ser de amplio espectro, definitivamente tiene que ser de amplio espectro de manera que logre controlar todo lo que sea microorganismo, que sea de rápida acción, que sea resistente frente a la materia orgánica, que no se desactive, ¿cierto? Que sea estable frente a las distintas concentraciones, pero también dependiendo de su tipo de uso tenemos que tener especial cuidado, que sea fácil de utilizar, que sea compatible con detergentes y jabones, que no manche, que sea prueba de ciertas situaciones, que sea económico, que no sea corrosivo y que sea soluble en agua, y que sea, yo creo que aquí lo que buscan las personas es claramente que sea lo más económico posible y quizás el único aspecto que les interesa, la economía, pero no las otras variables. Y en el tema laboral hay que tener presente claramente un segundo. Un segundo. Sí, no hay problema. Aquí se me metió algo que me tapa la pantalla. Mientras tanto puedo ir... Sí. Sí, ¿cuánto queda, Lucas? Tenemos tiempo, tenemos unos 20 minutos. Qué bien. Así que no hay apuro. Estamos avanzando. Ya, muy bien. Entonces, que tenga bajo olor seguridad laboral, que no irrite, porque si lo van a aplicar y les cae en la piel, les cae en la cara, en cualquier parte del cuerpo, va a irritar y eso es bastante molesto y puede generar hasta alergias. Que no sea tóxico. Buscar los menos tóxicos también y fácil de usar. Es un poco el efecto que nosotros deberíamos tener respecto a los productos. A nosotros muchas veces nos interesa los efectos residuales de los productos sobre las superficies. Y la verdad es que ese es un aspecto que claramente ustedes deben fijarse y preguntar cuál es el mejor producto que tenga mejor residualidad. La mayoría de los productos se desactivan con gran rapidez. Bueno, aquí, ¿qué factores influyen? Y esto lo resumo de la siguiente manera. Los factores que afectan una buena sanitización o una buena desinfección y quizás ya lo hemos dicho, la temperatura influye, influye el pH, influye la materia orgánica, la concentración y el tiempo contacto del producto, el tipo y el número de microorganismos presentes. Y esto actúa de diferente manera. O sea, por ejemplo, si hay mucha materia orgánica, por supuesto que va a haber menos eficacia. Y la materia orgánica está relacionada con qué? Con la suciedad. Principalmente no se está haciendo una buena limpieza. Difícilmente van a poder actuar los productos en esas condiciones. El pH claramente, si hay superficie o hay lugares o el mismo producto tiene un pH alcalino o un pH ácido, va a tener diferencia en su grado de acción. Lo mismo ocurre con la temperatura. A mayor temperatura, ¿qué es lo que pasa? Se va a generar un efecto mucho más desde el punto de vista de duración mucho más menos, va a durar menos porque va a tener menos contacto al final. Se va a evaporar más rápido el producto. Claro que la presencia de microorganismos es otro gran problema y se puede generar resistencia por las esporas, por las cápsulas que puedan haber. Estos son definitivamente el gran problema de todos y eso es lo que va generando mayor grado de contaminación y mayor resistencia. el tipo cierto de desinfectante y el número de microorganismos claramente es fundamental, el tiempo de contacto que va a estar presente. O sea, hay varios aspectos que ustedes deben considerar y eso claramente marca la diferencia entre personas o empresas que van a trabajar correctamente versus las empresas que no van a hacer un buen servicio. Así que en ese sentido tienen que estar muy bien preparados. Claro que ahí vamos a ver algunas alternativas, seguramente ahí los vamos a mencionar, pero en general los productos que son más naturales tienden a ser menos efectivos respecto a los productos que son mucho más sintéticos o más químicos por decirlo así. Aquí hay una relación también en relación de eficacia, si son más eficaces o menos eficaces, si tienen menor eficacia respecto a los microorganismos o mayor resistencia a lo que pueda generar. Entonces, todo eso está muy relacionado con la actividad que nosotros vamos a realizar. Por eso debemos tener en cuenta que algún producto va a ser mejor que otro dependiendo de su eficacia individualmente. Aquí hay un pequeño resumen, siempre uno de los grandes temas que se plantea por la economía, porque son realmente muy baratos, porque se diluyen en agua, porque la gente que lo usa resulta ser realmente muy económico, que son los famosos amonios cuaternarios. Y de hecho, los amonios cuaternarios, uno de los amonios cuaternarios más antiguos, de los primeros que aparecieron, estaban hechos a base de principalmente cloruro bensalconio. Y la verdad es que este era un compuesto que era bastante tóxico y por otro lado en general había mucha resistencia por parte de bacterias, ni hablar de virus. Entonces, esto se fue mejorando, agregándole nuevas cadenas, nuevos productos, nuevas mezclas, incluso aparecieron los de segunda, tercera generación que fueron mezclas de primera con segunda, o los actuales que son de quinta generación que son mezclas de cuarta con segunda generación. En el fondo, buscando lo fundamental acá es la estabilidad y el mejor control. Eso es lo que buscaba. Entonces, le agregaron, cierto, los potenciaron para generar un mayor efecto en este caso de sanitizante o desinfectante. Y aquí hay otro gran grupo de productos, cierto, que fíjense, voy a correr esto para que lo vean bien, está, por ejemplo, el alcohol, que es bastante usado hoy día, el alcohol etílico especialmente, al 65, 60% que habitualmente se aplica, pero este se aplica sin diluirlo, a no ser que venga muy concentrado uno lo puede bajar un poco la dilución, pero en general vienen preparados para ser aplicados como tal, no hay que diluirlos, pero su acción, y lo dice la literatura, tienen nivel de desinfección intermedio. El cloro también de acción intermedia y todos los compuestos clorados. Los amonios cuaternarios, por lo tanto, están dentro de la acción intermedia y baja, si es que van a usar primera o quinta generación. los yodóforos son intermedios, pero hay otros productos que probablemente son extremadamente fuertes, incluso ya son de uso médico o de uso veterinario, como son los formaldehídos, algunos peracéticos, que sí son de alto nivel de desinfección, muy potentes, pero hay que tener mucho cuidado en su uso, son muy restringidos respecto a su uso, hay que tener un poquito más de experiencia y forma de aplicación. Hoy día, uno de los productos que se está usando por excelencia y que incluso se está recomendando a nivel de muchos países y especialmente por la FDA en Estados Unidos, es el peróxido de hidrógeno o algunos lo conocen también como agua oxigenada, pero hay que tener especial cuidado, sus usos indudablemente que hay que considerarlos. Vamos a hablar de algunos ejemplos, aquí menciono algunos ejemplos. Un segundo, después vamos a ver las preguntas entonces, Lucas, para no detenerme tanto y poder avanzar y terminar la presentación. La importancia entonces del peróxido de hidrógeno, claro, la FDA, tal como les comenté, lo recomendó, la FDA es la Administración de Alimento y Mediamento de los Estados Unidos, así que ellos lo están usando incluso hasta como esterilizante, aparte de ser un muy buen desinfectante, así que tengamos presente, lo que sí hay que tener mucho cuidado es con la dosis, porque ahí está recomendada nunca una dosis muy alta, porque puede ser bastante complicado trabajar con dosis extremadamente altas. Normalmente recomiendan al 3, 3,5%. Otro caso que seguramente a ustedes les tiene que ser muy común haberlo escuchado es el ozono. Hoy día el ozono está como de moda pero el ozono es muy antiguo, pero tienen que tener especial cuidado porque el ozono en general es un gas y como gas puede desprender olores y claramente hay algunas limitantes con la temperatura y con el lugar donde se está aplicando y por sobre todo si las dosis son extremadamente altas o se saturan en los lugares puede provocar irritación en los ojos o en la garganta, así que cuidado con esto. El ozono además solamente se produce en forma artificial o sea necesitan una máquina generadora de ozono no funciona aquí les pongo el ejemplo esto da lo mismo no vean las marcas ni nada pero ahí está la máquina que produce ozono que podría ser una buena alternativa de hecho hoy día incluso existe como en la medicina la ozonoterapia no sé si ustedes habían escuchado de la ozonoterapia bueno es una forma digamos de poder entender que esto también hoy día en la medicina ha sido un tema bien interesante porque tiene un efecto depurador y un efecto purificador cierto entonces todas esas propiedades claramente ayudan lo malo es que reaccionan contra las proteínas o sea reaccionan frente a las proteínas los libios y todo lo que sea material biológico o sea hay que tener especial cuidado a ver se me traba de repente el lo otro que hay que tener mucho cuidado es la concentración y aquí les pongo una escala de concentraciones yo creo que en ese sentido tienen que tener especial cuidado ¿por qué razón? porque fíjense que cuando aumenta demasiado la concentración puede provocar tremendos daños a la salud de las personas ¿ya? ¿estamos bien con la conexión? Lucas sí, sí, sí porque parece que por el chat me pueden también compartir ustedes si se los ve bien pero yo lo veo y lo escucho perfecto ya, muy bien gracias Lucas entonces fíjense que a medida que aumenta la concentración vamos a tener problemas asociados a lo que es el tema de de lo que implica la el grado de intoxicación el grado alto grado de exposición generando daños extremadamente altos esto está estudiado es bastante estudiado por lo tanto el uso del ozono claramente debe estar restringido debe haber bastante experiencia y por sobre todo debe estar aprobado por cada país debe estar aprobado por cada autoridad sanitaria que lo permita con los estudios respectivos si eso recomiendan la dosis recomiendan el equipo bajo ciertas circunstancias lo podrán usar así como hay otros productos no me voy a referir a todos porque son muchos y esto ha ido creciendo los alcoholes ya me referí pero hay otros productos que seguramente a ustedes les tiene que estar dando vuelta que son algunos productos como el anolite o el aquanolite son productos en el fondo que ayudan bastante son a base de hidrólisis del agua o sea es una forma de poder tener esas opciones mucho más sana porque claramente el aquanolite por ejemplo se hace exclusivamente del agua y genera una forma de sanitización porque no es una forma de sanitización bastante profunda y buena y la máquina por supuesto que ayuda mucho más y hay que tener buenas máquinas para esto y ahí las máquinas que ya poseen ciertas características distintas las nebulizadoras con un poder más electromagnético por decirlo de una manera digamos que me puedan entender van a lograr mayor atracción y mejor estabilidad y mejor incluso ubicación del producto en las distintas superficies bueno hay una serie de otros productos lo importante que no nos olvidemos que lo más usado a nivel mundial es el alcohol el jabón y el cloro pero el peróxido también es una buena alternativa y cuidado cuando usemos el cloro y se lo pongo como ejemplo porque hay muchas intoxicaciones en los hogares por el cloro fíjense ustedes las intoxicaciones llegan a niveles en los cuales ya podría generar grandes problemas en los niños por eso es importante el cloro no se usa concentrado se usa diluido y ahí están las diluciones voy a ir avanzando un poco más rápido porque me queda poco tiempo ya con esto estoy terminando que está relacionado con los equipos de protección personal que la verdad es que a veces no nos preocupamos una forma de entenderlo que por qué de usar los equipos de protección personal entonces frente a la desinfección y sanitización para redondear un poco todo lo que hemos conversado primero porque nos debemos proteger frente a partículas finas que son todos los microorganismos y nos debemos proteger frente a los vapores orgánicos que son los desinfectantes y los sanitizantes entonces debemos contar con buenos equipos el virus está en el aire con forma de gotícula o micro gotícula debemos protegernos frente a eso el virus está en las superficies de los materiales lo hablamos los fomites los biofil hay que tener mucho cuidado con eso el químico que estamos aplicando por lo tanto es importante considerar todas las características que nos podría provocar algún problema algún grado de intoxicación por ejemplo por lo tanto la protección debe ser muy adecuada y no nos olvidemos el otro paso que lo recalqué bastante que es la higienización o sea primero limpiemos aseo, limpieza y después la desinfección o sanitización y para esto todas las empresas deberían tener un muy buen protocolo frente a estos temas un protocolo frente al al uso del plaguicida frente a cómo especialmente ustedes se van a a vestir fíjense porque no es el caso de nosotros es un tipo de traje especial no es el de uso público general es algo muy distinto son trajes que a veces son muchas veces desechables pero deben tener protocolos para ponerse el traje para sacarse el traje considerando que los productos quedan en la superficie fíjense que en el polipropileno el producto puede permanecer hasta en el virus puede permanecer hasta 16 horas en los guantes 8 horas entonces con mayor razón debemos tratar de si vamos a usar productos desechables en condiciones de alto grado de infección frente a alto nivel de virus debemos usar todo desechable desde las mascarillas los cubre calzados por poner algunos ejemplos aparte los guantes y los trajes recordemos que la mayor exposición la mayor forma vía de acceso es justamente la inhalatoria por lo tanto debemos usar equipos especiales algunos ejemplos estos protectores no sirven para nada porque se meten por todos lados los virus así que esto déjenselo a público general los guantes que sean de nitrilo ya sean desechables o reutilizables pero hay que tener especial cuidado en su uso y en sus protocolos de ponérselos y sacárselos y lo que es la bioseguridad no voy a mencionar existen cuatro niveles de bioseguridad eso hay que manejarlo muy bien pero es pensando la bioseguridad respecto a cómo debemos protegernos frente a problemas biológicos eso es básicamente entonces el nivel uno es el nivel más básico es lo que usa la enfermera por poner un ejemplo el nivel dos es ya requiere un poquito más de de inversión normalmente aquí el personal debe estar mucho más entrenado y más protegido el nivel tres es ya para nivel de personal médico profesional de la salud donde prácticamente esté todo desechable incluso el nivel tres de bioseguridad podría ser el caso de la empresa de control de plaga que si van a meterse en un lugar efectivamente donde hay un alto nivel de infección claramente tienen que protegerse y después eliminar todos los posibles contaminantes que hayan quedado por haber hecho ese trabajo el nivel cuatro ya es un nivel alto este nivel laboratorio donde estudian el virus aquí hay doble traje doble protección respirador autónomo que no es el caso de nosotros pero para que entiendan uno de los productos más usados como traje es el Tyvex pero ya dijimos el gran problema que representan mucha gente lamentablemente tiene otra connotación de usar distintos tipos de máscaras y mascarillas faciales o estas que son en el fondo cubrebocas y la verdad es que han improvisado mucho pero claramente la mejor protección ahí no aparece se lo voy a cambiar acá un poquito es la de triple pliegue es la quirúrgica es esa que puede proteger hasta alrededor del 90% incluso más pero las otras protegen cada vez menos eso ese es el tema lo que sea algodón cualquier otro material hasta la bolsa de la aspiradora si lo quieren usar tienen menos protección y si van a usar respiradores cubrebocas que sean certificados y aquí existen muchas normas normas europeas normas norteamericanas chinas australianas coreanas japonesas hasta mexicanas cada uno tiene su norma y esto ayuda bastante lo que si hay que tener cuidado cierto es que tenga suficientemente capas capas cuatro o cinco capas que le van a permitir dar una buena protección normalmente esto protege hasta el 95% eso significa que hay un 5% de error y lo otro que tienen que tener cuidado es que muchos de estos hablemos de estos protectores faciales cierto tienen una válvula de exhalación y esa válvula de exhalación no protege porque por ahí entra el virus entonces ojalá que usen mascarillas sin válvula de exhalación o que tengan una protección frente a la válvula también bueno aquí ya estamos hablando de distintos tipos de filtros ya con esto estamos prácticamente terminando denme un par de minutos más y aquí les voy a mencionar algunos ejemplos de mascarillas esta es la N95 fíjense ustedes que tiene esa válvula de exhalación y ya eso lo hace complicada para el virus no siempre tiene el mejor resultado y filtra el 95% con un 5% de error esos son algunos casos aquí hay una que protege casi el 99,9% pero ya tiene más protección la mascarilla de paciente que hoy día se vende bastante lo digo porque está recomendada incluso para el antivirus así que tengamos eso presente tiene muchas capas de protección y hay que considerarla la mascarilla quirúrgica claramente la más utilizada ya les di las características de estas y me quedo con esta última casi ya terminando Lucas discúlpame para terminar este tema que me retrasé un poquito por el problema técnico que tuve y que lo que dice es este nivel de filtro es re importante porque estos son los profesionales fíjense ustedes que aquí esto que estoy mostrando en el cursor es la tela que protege contra partículas finas y esta parte es el carbón activado que protege contra los vapores orgánicos por lo tanto esta doble protección es la que requiere el personal dedicado al tema de las desinfecciones y por supuesto las sanitizaciones y este material particulado es ahí donde entran lamentablemente la mayoría de las bacterias de los virus por eso hay que tener especial cuidado con ese tipo de filtros y ese tipo de protección mascarillas profesionales full face eso no lo voy a tratar entonces terminamos aquí prácticamente con la si va a usar mascarilla que sea con un por lo menos un alto grado de protección por ejemplo la N95 o la KN95 es mejor usar algo que nada eso es claramente y después de haberlo usado ojo no reutilizarlo nunca reutilizarlo porque ahí puede haber alto problema y usarlo con mayor razón cuando hay alto contagio protocolo para los guantes muy breve esto tienen que saber ponerse los guantes pero también tienen que saber sacárselo nunca tocar el guante directamente sobre la parte exterior tomar siempre el guante desde la parte interior sacarlo desde una mano retirarlo de una mano sacar con la mano liberada el otro tomándolo desde abajo desde la parte interior y hasta retirarlo ahora ¿qué es lo que van a hacer con este guante? no lo que hacen todos que lo tiran directamente a la basura este es un material y un residuo que debe ser manejado como residuo tóxico ¿ya? no es cualquier material que se va directamente a la basura como lo que pasa en México que los venden los lavan y después los venden así que tengan especial cuidado y hemos terminado Lucas un poco hemos hemos comenzado ahora ahora comienzan las partes de las preguntas pero hay una buena noticia para Jorge y para los participantes en realidad son tres hay muchos participantes hay mucho tiempo y hay muchas preguntas o sea que es una un equilibrio perfecto porque como Elvis muy amablemente ha adelantado ha hecho una presentación breve nos ha quedado bastante tiempo les pedimos disculpas a quienes están viéndolo en simultáneo porque ahí sí ya llegamos a los 90 minutos pero en lo que es la transmisión en lo que ha quedado grabado todavía nos quedan unos por lo menos 15 minutos así que Jorge yo le voy haciendo las preguntas de forma tipo ping pong para ir respondiéndolas todas y quienes se animen a hablar levanten la mano de forma virtual o pueden también iniciar su cámara y estar ahí para poder verlos para poder levantar la mano de forma virtual ponen abajo en la computadora en la parte de reacciones que hay una carita presionan ahí y luego levantar la mano voy leyendo alguna Jorge si le parece mientras usted toma un poco de agua sí dame un minuto ¿qué pasó acá? espérame un segundo se me salió la imagen voy a cerrar acá ahora sí la tecnología a veces se me cruza la tecnología Oscar Martín Carlos Rodríguez ha levantado la mano antes estaba Anselmo García también bueno voy a leer la primera que tiene que ver con respecto al tema de la seguridad pregunta un colega eso si pueden siempre digan de qué país es la pregunta es una pregunta acerca de que para el tema del daño en las personas dice en el municipio de aquí utilizan diésel con cloro en termonebulizadora ¿eso es dañino para las personas? ya esa es la típica pregunta así que la vamos a responder en forma muy rápida lo que pasa es que el uso de la termonebula sí está indicado pero en ningún caso las mezclas oleosas o sea no mezclarlos con querosén con petróleo con ninguno de esos incluso hay productos que por sí solos no deberían ni siquiera utilizarse como es el alcohol imagínense pongan el alcohol en una termonebula ni les digo lo que les va a pasar por favor no lo hagan y por otro lado si van a usar la termonebula existen otras alternativas por ejemplo usen el amonio cuaternario soluble que es soluble en agua con un carrier que le dé la estabilidad y en esa condición sí lo pueden usar pero recuerden que el residuo va a actuar solamente al momento no va a dejar un efecto residual además que el efecto residual en general de los sanitizantes es muy bajo dura lo que dura la aplicación en el fondo así que en ese sentido cuidado la termonebula sirve pero nunca fíjense bien si está indicada o no para termoneerla ese es el gran problema entonces alcoholes peroxio por ningún motivo pero hay otros productos como amonio cuaternario que sí podrían utilizarse pero solo en soluciones acuosas nunca en soluciones oleosas ese es el consejo perfecto y ahí Jorge respondió varias las preguntas que vienen pero igual las vamos a leer David pregunta ¿sirve utilizar ácido hipocloroso para desactivar el virus del SARS-CoV-2? en general se está usando bastante todo lo que sean derivados del cloro se están usando bastante lo que pasa es que son muy volátiles y en general el uso de esos productos si ustedes lo aplican reaccionan sobre la materia orgánica y genera bastante molestia al aplicador son productos que incluso se están usando mucho a nivel casero a nivel de empresa todas las desinfecciones sanitizaciones las hacen con derivados del cloro así que tengan cuidado de todas maneras es recomendable pero tiene sus limitaciones lo cual no tiene el amonio cuaternario que no va a generar ese mismo efecto que genera el cloro así que en ese sentido hay diferencias bien Jorge recién usted hablaba sobre la residualidad y aquí Eder Valdés pregunta ¿se aplica un amonio de quinta generación a una superficie y llega alguien enfermo por ejemplo asintomático y sus microgutículas caen sobre esa superficie ya desinfectada ¿va a poder inactivar las gotas? ¿o solo cuando se lo aplicó? A ver lo ideal como decía después de que llegue a la persona ya está todo desinfectado si la persona llegó después de haber hecho la desinfección el producto no debe ir a durar más de 10-15 minutos si la persona llegó en ese periodo probablemente va a tener algún grado de efectividad si aplicaron un amonio cuaternario generalmente lo que hace no es matar ni tampoco es inhibir es atenuar el número de microorganismos el número de virus eso baja solamente los niveles por lo tanto si es una persona altamente contagiosa que también puede ser esa solución no se la va a dar si entró al minuto si entró a los 15 minutos o entró a los 30 minutos hay una tremenda diferencia perfecto Emerson Ríos pregunta en realidad nos comenta en Chile el laboratorio ANASAC tiene un producto llamado dry quad como he leído es como un detergente y sanitizante ¿no? si es un amonio cuaternario el dry quad acá en Chile efectivamente se usa lo tiene ANASAC aunque he tenido algunas discusiones por ahí según la persona que está a cargo de la FENTA dice que es de cuarta generación según los técnicos es de primera generación es un cloruro de bensalconio y si es un cloruro de bensalconio claramente es de primera generación menos efectivo claramente y reacciona con FENTA materia orgánica con todos los problemas que implica eso hay una pregunta de Rolando Fuentes dice Jorge ¿qué piensas de los desinfectantes cítricos? tus comentarios son productos naturales hay un producto aquí también que se vende en Chile Sanicitrex creo que se llama seguramente en otros países también están en general todo lo que sea natural tiene menos efectividad todo o sea si lo van a usar como insecticía porque también los derivados cítricos se usan como insecticía tienen menos efectividad frente a los microorganismos también de hecho me ha tocado ver botellas de este mismo producto que se está comercializando en las tapas en la parte de arriba totalmente llena de microorganismos así que no deber tiene su grado también de aceptabilidad pero hay mucha gente que le gusta lo natural si quieren lo natural ahí está pero consideren que siempre lo natural no va a ser el más eficiente lamentablemente los sintéticos son lejos los que logran mayor eficiencia pero cada gusto con el cliente el cliente el que decide finalmente ustedes tienen que convencer al cliente perfecto Jorge nos pregunta Pablo Muñoz desde Chile Jorge la radiación solar y la humedad ambiental ¿en qué medida influyen en la efectividad de sanitizante y o desinfectante? es claramente es un tema o sea aquí hubo experiencias y creo que eso contesto a Pablo Pablo Muñoz del SAJ de acá de Chile Pablo Muñoz te cuento que muchas municipios muchas municipalidades o comunas dependiendo de cómo lo llamen en cada país distrito quizás usaron los camiones aljibes estos camiones que usan para tirar agua para regar usaron las famosas bombas de los bomberos para tirar productos y los tiraban con cloro o con amonio guaternario sobre las superficies sobre suelos sobre las calles y ahí está justamente el problema que tú comentas la radiación el sol la humedad todos los efectos todo lo afecta de hecho la OMS dijo por favor no sigan insistiendo aplicando esos productos en las calles en las veredas porque no sirve para nada así que cuidado con eso perfecto otra pregunta es de Miller Wilson Bonilla Tobar dice cuánto es el efecto máximo en las superficies de los desinfectantes sean de amonio guaternario quinta generación o el dry quad gracias mira en general esos productos si lo tiramos con un sistema nebulizado que viene a ser un sistema de aplicación tipo fría porque ya hablamos de la termoniebla este es un nebulizado en frío que podría ser una forma correcta en general la mayor parte de los productos casi duran la aplicación no se excede más allá de 10 o 15 minutos exactamente por ahí hay algunos comentarios de que hay productos que pueden durar una semana y algunos dicen que mucho más y ahí entra la discusión pero eso tiene que estar demostrado hay productos a base de el acuanolite el anolite que son productos que le había dicho que son relacionados con hidrólisis del agua productos muy sanos y que pueden permanecer mucho más tiempo como su efecto residual pero todo esto tiene que ir acompañado con estudios con investigación y por supuesto no nos olvidemos que cada vez que vamos a usar productos deben primero estar autorizados por el ministerio de cada país por los servicios de salud de cada país y seguir todas las recomendaciones de la etiqueta del envase del fabricante eso es lo fundamental ahora si eventualmente ustedes se van a arriesgar ese es un problema porque el arriesgarse significa que puede dar resultado o no dar resultado incluso a veces el producto sale peor que la enfermedad por grado de intoxicación o por otro tipo de situaciones por lo tanto recomendaciones en general es hay que considerar estos elementos que la mayoría de los productos que nos quedamos con esa información tienen baja residualidad todos los sanitizantes y los que digan lo contrario que lo demuestren bueno justamente viene de la mano de la siguiente pregunta que la respuesta si puede ser breve porque justamente quedó bastante respondida es de Alejandro de Argentina y nos pregunta ¿cuáles de los desinfectantes tienen el mayor poder residual real en las condiciones óptimas de superficie? gracias creo que lo mencioné es el anolite y el aquanolite pero yo no sé si están registrados en Argentina por eso cada país tiene su propia situación analícenlo búsquenlo si a alguien le interesa conocer esa información se la puedo enviar en forma más particular pero yo no voy a recomendar marcas ni laboratorios porque no es mi misión yo soy bien independiente en ese sentido pero sí les puedo decir que traten de usar productos que estén siempre certificados y que lo que dice la etiqueta y el envase es lo que ustedes deben utilizar entonces en residualidad yo creo que les mencioné un producto muy bueno y que está recomendado por la FDA que es el peroxido de hidrógeno algunos lo conocen como agua oxigenada exactamente hay otra pregunta que es más bien una curiosidad que tiene Joaquín Tapia dice ¿se ha probado la mezcla de amonio cuaternario desde la primera hasta la quinta generación? es decir ¿han intentado mezclarlas todas? no no han mezclado siempre de a dos o sea el de tercera generación mezclaron el de primera con el de segunda y el de quinta generación mezclaron el de segunda con el de cuarta pero todas no no creo lo dudo porque sería no sé hay que empezar a crear todo de nuevo no no está creado definitivamente bien tenemos gente conectada desde Panamá Brasil además de Ecuador Argentina Chile esta es de Jeffrey de Panamá dice ¿solo con la nebulización es suficiente para desinfectar la superficie o se necesita la fricción mecánica? perfecto a ver yo lo comenté y hablé de la higienización o sea el mejor método relacionado con el problema que estamos viviendo que es el coronavirus pasa primero por la limpieza o sea en el fondo hay que desengrasar hay que usar detergente hay que eliminar la materia orgánica todo lo que pueda ser suciedad todo y después recién empezamos a usar producto a base de desinfectante o sanitizantes ¿ok? perfecto hay una pregunta que nos envían desde un iPhone el iPhone de Pablo dice una consulta con respecto al peróxido de hidrógeno por medio de la termonebulización ¿es viable? un gran saludo y gracias por compartir la consulta respuesta no es viable Giovanni Torres pregunta danos tu concepto técnico sobre el uso de la aplicación de desinfectantes con la técnica de la termonebulización justamente lo mencionamos ya sí solamente considerar que cuando van a usar la termonebla quien está descrita también las recomendaciones de algunos productos sí la recomiendan yo les hablé de los famosos amonios cuaternarios que se diluyen en agua pero tienen que tener un carrier quien es el que le da la estabilidad esa mezcla anda bien pero por sí sola la termonebla nunca con alcoholes definitivamente nunca con peróxido yo lo había ya comentado para que no vuelvan a preguntar ese mismo concepto ¿ya? pero sí puede ser mezclada ¿cierto? con agua en soluciones acuosas nunca en soluciones oleosas nunca con queros parafina no sé dependiendo del país le ponen nombre pero son derivados del petróleo nunca con derivados del petróleo son mezclas que deben usar se le utilizan exclusivamente pensando en productos perdón es que me estaba llegando un correo acá pensando en soluciones acuosas ¿ya? nada más la siguiente pregunta tiene que ver con respecto a la seguridad la envía Marcelo Cusi desde Argentina y pregunta ¿cuánto dura un filtro de mascarilla? bueno depende de qué tipo de filtro hablemos por ejemplo de uno profesional va a depender de varios conceptos primero de la capacidad respiratoria de cada uno del cuidado que le dan si ustedes dejan por ejemplo el filtro sobre el asiento y no lo guardan en una bolsa ese filtro lo más probable es que rápidamente se sature porque toma la humedad del vehículo toma toma incluso los vapores orgánicos que se generan en el mismo vehículo cuando hay más calor más vapor orgánico por lo tanto el filtro va a seguir filtrando ahí entonces lo importante es que ustedes envuelvan ese filtro lo sellen y lo guarden separado de la máscara si es que van a usar filtros profesionales los filtros profesionales pueden durar mucho tiempo si los cuidan bien entonces yo les mencioné uno que tenía doble propósito uno que tenía carbón activado y además tenía este famoso como una tela por decirlo así y esos doble propósito para partículas finas pero también para vapores orgánicos son los más recomendados y esos pueden durar bien pero hay que tener cuidado y depende de cada persona cómo los cuida cómo los usa y la capacidad respiratoria de cada uno los filtros las mascarillas son exclusivos de uso personal no son para compartirlo es otro gran problema por economía la empresa a veces andan con una pura mascarilla para todos así que cuidado con eso y ahí es donde se contagian también bueno hay otra pregunta desde Perú Jim Cárdenas Medrano pregunta los desinfectantes amonios cuaternarios DMQ el tiempo de acción es de una hora y quince minutos de ventilación en áreas internas ¿está bien esos valores? no de hecho dependiendo cómo lo aplicas si tú lo aplicaste con un sistema de termoniebla o lo aplicaste con un sistema nebulizado tienes que esperar hacer una buena ventilación si no haces una buena ventilación el producto todavía va a estar dando vuelta en el aire porque esos productos son de partículas muy pequeñas entonces hay que tener mucho cuidado son tan pequeñas que el aire es en este caso las partículas más livianas que el aire y permaneces mucho tiempo en el aire entonces si abres una puerta y abres una ventana se genera esa absoluta liberación esa evacuación de los productos que quedaron en el aire ahora si tú permaneces por ejemplo con la termoniebla y la dejas un par de horas dos, tres, cuatro horas ningún problema en un ambiente cerrado pero antes de ingresar tienes que ventilar obligatoriamente si lo haces con una nebulizadora la nebulizadora podría estar ahí treinta minutos una hora dos horas dependiendo de la micro gota que estés aplicando porque hay distintos tamaños de gota dependiendo de la máquina que tú utilizas entonces el tamaño de gota tiene que ver con la estabilidad o la permanencia en el aire de la partícula que ustedes aplicaron pero ventilaron y rápidamente se va al efecto perfecto hay una pregunta de Ecuador de Cristian y tiene que ver con esta cuestión sobre los desinfectantes que sí son aptos para la piel para digamos las manos en este caso pregunta relacionado al tema de bioseguridad cuando se aplica mucho alcohol en ciertos casos ¿cuál sería la forma correcta de la utilización como un complemento para no resecar la piel en las manos? entiendo que está preguntando acerca de algo que no inactive el desinfectante y a su vez que cuide la piel correcto o sea estamos pensando en ningún caso usar los productos que nosotros hablamos o sea ningún desinfectante y ningún sanitizante es de uso humano ninguno son todos para superficie inerte vamos al otro caso pongámonos el ejemplo de que van a usar un alcohol específicamente para sus manos bueno en ese caso está el alcohol gel que normalmente está al 60 65% no más que eso porque si no también se convierte en un producto tremendamente irritable y además tiene que permanecer usted al hacerse lavado de las manos tiene que durar lo que sea necesario para inactivar especialmente el virus por lo tanto cuando se hacen ese proceso de lavado con este gel muchas veces da bastante bueno o sea en general da muy buenos resultados pero lo que pasa es que la mayor parte de las empresas de control de plaga usan el gel porque no tienen el lavamano a mano ni el jabón a mano es más fácil tener el gel a mano que los otros productos pero si tuvieran el agua y tuvieran el jabón también andaría bastante bien las empresas por comodidad y por rapidez prefieren usar el gel y la verdad lo pueden usar las veces que sea necesario pero hay personas que tienen piel más sensible y hay otros que por supuesto no les provoca ningún daño por eso cada uno tiene que conocerse respecto a eso si ven que el alcohol les provoca daño bueno usarán jabones eso lo tiene que decir cada uno perfecto hay otra pregunta de Alejandro Martínez dice el uso de borax Jorge en desinfección ¿qué opinión te merece? a ver el borax particularmente no lo conozco pero si se refiere al borax relacionado con el ácido bórico como desinfectante ningún motivo yo lo conozco como insecticida tiene acción insecticida si se refiere a eso mejor que borax puede ser un nombre comercial y de nombres comerciales hay muchos yo no conozco entiendo que se refiere al ácido bórico entonces no no tiene poder desinfectante tiene poder insecticida porque es un deshidratante y un dessecante cuidado con eso menos lo van a usar en las manos porque les va a deshidratar las manos les va a resecar las manos de hecho el ácido bórico tiene hasta un DL50 o sea tiene una dosis letal media por muy baja que sea o por muy alta que sea tiene efectos tóxicos así que cuidado si con mayor razón mata insectos fíjense ustedes si lo van a usar en las manos perfecto Abraham Gómez que me imagino que debe ser de Argentina pregunta ¿cuál sería el carrer que se utilizaría con el amonio cuaternario? bueno ahí estamos con nombres comerciales ahí prefiero que si lo ven ustedes en términos de de saber o de usar yo prefiero que ahí lo vean directamente con la persona que lo va a proveer porque aquí ya estamos hablando de nombres comerciales yo de nombres comerciales no me voy a referir Oscar Martín Carlos Rodríguez nos pregunta algo que si bien ya se ha respondido quizás brevemente ¿cuándo es el tiempo de duración de un amonio cuaternario en superficies? ¿cuánto tiempo? lo dijimos normalmente es lo que realmente dura es el momento pero no se debe extender más allá de 10 a 15 minutos bien Claudio de Argentina de la empresa fumigadora Cero pregunta su opinión Jorge acerca de cómo tratar los ductos de ventilación central ductos de ventilación central es un tema bastante complejo pero yo creo que ahí andaría bien el sistema de ozono la máquina generadora ozono para esos casos tienen que fijarse que los productos no sean oxidantes corrosivos y muchos de los productos que se usan como desinfectantes y sanitizantes tienen esas propiedades así que en ese sentido tienen que tratar de usar productos lo menos inocuos posible ahí está también podría ser otra opción el acuanolite o el anolite también podría ser una opción en esos casos siempre pensando hay que tener mucho cuidado con todo lo que es artefacto eléctrico porque se puede dañar yo vi por ahí en las publicidades lo cuento como anécdota que mostraron por televisión una señora que se dedicó al rubro de la sanitización y desinfección sin tener ningún conocimiento le pasaron un amonio guaternario y una mochilita que se la pusieron atrás y la llevaron a una oficina para hacer una demostración le dio la presión y empezó a tirar el producto sobre la pantalla sobre el computador con una gota que ustedes saben que el pulverizador tiene un tamaño gota muy elevado los que estábamos mirando eso dijimos hoy hoy aquí sonó el computador claramente si no son para eso porque lamentablemente están aplicándolo sobre artefactos eléctricos que son muy sensibles así que cuidado espero que eso no le pase por eso es importante el tamaño de la gota el tamaño de la gota por ejemplo el uso de la nebulizadora una buena nebulizadora con tamaño gotas muy pequeños o una termoniebla nunca les va a pasar eso no van a reaccionar sobre lo tienen que tomar las precauciones tendrán que cubrir pero nunca pensar en tirar las cosas así en grandes cantidades o generar mojamiento porque eso es fatal claramente el producto debe caer sobre esa superficie sobre los teclados sobre el computador pero no que lo vaya a dañar ese es el problema perfecto hay muchas más preguntas ya estamos en tiempo pero por eso lo que les pediría a quienes se tienen que retirar que se desconecten y nos vemos mañana en el mismo horario y nosotros vamos a continuar leyendo algunas de las preguntas porque son excelentes mañana Lucas vamos a hablar sobre palomas sobre los métodos disuasivos a lo mejor les va a interesar mucho vamos a hablar temas bien interesantes tan interesantes como los que tratamos hoy día si es que les interesa mañana a la misma hora en el mismo canal así que vayan preparándose yo ahora solamente me despido Lucas muchas gracias Lucas por supuesto por haber moderado toda esta presentación gracias a ECHO CORE S.A. gracias a Tomás Cantore por la invitación encantado desde Ecuador un gran saludo a todo el pueblo ecuatoriano y a todos los países que han podido participar de esta charla así que un gran abrazo y nuevamente a todo el equipo de ECHO CORE por esta gentileza de habernos podido invitar a dar este tipo de charlas muchas gracias a todos por estar presentes esto lo pueden ver nuevamente si lo quieren ver con más calma en el canal YouTube que está por Chimejisto que es la empresa del instituto que justamente está aportando en estas charlas así que los vamos a compartir por los distintos medios ahí con Lucas que es experto en esa área de las redes sociales y el WhatsApp especialmente así que muchas gracias a todos muchas gracias y nos conectamos mañana antes que se vayan les recuerdo que es el mismo link el mismo link que compartimos hoy con ese mismo se conectan ahora sí muchísimas gracias hasta mañana gracias